Muy buenas a todos, una vez más aquí el triple play haciendo un videito para el canal, esta vez un videito de terror, de miedito, a huevo, esta vez un videito de terror del canal de Kiss a huevo, el cual se los voy a dejar aquí en la descripción para si ustedes quieren ir a verlo, suscribirse y tal, se los voy a dejar en la descripción, vamos a verlo, a ver que pasa, vamos a verle, vamos a verle, esperenme tantito, aquí hubo un pequeño fallo, un pequeño fallo de... de técnico, permítanme tantito, sigue habiendo un puto fallo, bueno pues ya estamos de vuelta, hubo un pequeño error con el audio que no quería captar, pero ya reducí el OBS y ya estamos bien, bueno, sigamos ya, vamos a darle a continuación, su puta madre, nivel, nivel, volumen a tope, y les voy, se ve tenebroso, ojos blancos, boca pink, cara pintada, cara pintada, la muchacha no lo ve, solo la cámara, muchos sugieren que se trata de un demonio, pero tú que opinas, lo curioso es que el gato tampoco lo ve, el gato está muy tranquilo, normalmente los gatos se ponen intranquilos cuando hay una presencia diferente, ese videito estuvo un poquito medio sospechoso, los padres Josh y Sarah de Nashville, Tennessee, nunca habían publicado nada relacionado con lo paranormal en ninguna de sus páginas de Tik Tok, hasta que una noche Sarah y Josh descubren algo muy extraño en la cámara de seguridad de su habitación, Sarah está profundamente dormida en la cama con su hija Emma cuando esto sucede. a ver, se está moviendo, es la niña la que está moviendo, algo se está moviendo en la parte de abajo de la cama, la pequeña Emma está durmiendo pacíficamente con su muñeca cuando inexplicablemente se mueve por sí sola, pero lo más espeluznante de todo es que algo que simplemente no se puede ver tira de la camisa de la niña, Josh cree que el extraño evento es algo paranormal, pero su esposa Sarah todavía se muestra escéptica, pero todo esto se vuelve aún más espeluznante una noche en la que Josh está aún en el trabajo, y Sarah está profundamente dormida. Creo que esta ya la había visto, alrededor de la medianoche, el monitor para bebés en la habitación de Emma grava algo aterrador. O sea, este vídeo pues con otra, con otra, con el bug, o creo que lo vi. Si, ya lo había visto yo, ya. Se mete abajo de la cama, algo la jala debajo de la cama, y ahí está durante un buen rato. La rola. Ahí la jala en la pared debajo de la cama. Y hasta ya después, como del minuto, llega la mamá. La televisión en la habitación está encendida, y la pequeña Emma está despierta, y parece sentir curiosidad por algo debajo de su cama. Cuando va a investigar de repente, parece que la niña está siendo arrastrada debajo de la cama. Emma comienza a llorar, y le grita a su madre, quien pronto se despierta y viene a rescatarla, pero no está claro qué le pasó a la pequeña Emma. Yo se explico que no tiene idea lo que le pasó a su hija, y muestra en un vídeo que el espacio debajo de la cama de Emma es demasiado pequeño para que alguien se haya escondido debajo. Entonces, ¿qué crees que le pasó a la pequeña Emma? ¿Podría ser que alguna presencia oscura se haya adherido a la niña? Compárteme tus pensamientos en la caja de comentarios. Tenebrocho. Tenebrocho. El explorador paranormal indonesio Chu, del canal de YouTube Knob Team Explorer, viaja a menudo a lugares remotos y abandonados en Indonesia, para transmitir sus aventuras en vivo en YouTube. Esta vez, se encuentra en las ruinas del hospital Arsenal, ubicado en Java Central, Indonesia. El hospital fue construido en 1915, y ha estado abandonado durante más de 20 años. Se dice que hace mucho tiempo en el hospital, una enfermera holandesa acabó trágicamente con su propia vida, y fue encontrada colgada en una habitación del hospital. Hasta el día de hoy, tanto los pacientes como los visitantes afirmaron haber visto su infeliz espíritu deambulando por los pasillos del hospital. Los lugareños también afirmaron que el hospital se vio obligado a cerrar sus puertas después de que muchos pacientes comenzaron a quejarse de que habían visto los terroríficos fantasmas de aquellos que habían fallecido en el hospital. Al comienzo de la exploración en vivo, no parece que le molesten las historias de fantasmas, e incluso se burla de los espíritus para tratar de que se muestren. ¡Lul! Bailándole se bromas, se ríe, y en general actúa un poco tonto, pero de repente escucha un sonido que lo pone mucho más serio. ¡Ande, güey! ¡Hola! Aquí bautando. Ada suara ¿코 TALLAS A LAC skirts en el hospital? ¡ joins! ¡Oh pueblo! ¡Ey! ¡¡ Espera�를 morir venir para entrar ya! ¡Pero! ¡Pero! ¡Qué de espera nadie! Fly de atherepad! ¡Hcido pulack så! ¡A Primera creía algo ¡A la puerta! ¡Viva la puerta. Había alguien colgado también cuando dio la puerta temblando y cuando Chuu gira su cámara alrededor. Mira, si había alguien colgado. Si, ahí está. Lo que se demuestra por el hecho de que interactúa con su audiencia en vivo. Los espectadores se percataron de las piernas colgando y comenzaron a inundar su transmisión en vivo con mensajes. Y esto parece asustarlo un poco más. Aku mulai panik, Chuu. Tadi ada kaki. Ada kaki. Kaki apa? Hah? Kaki siapa, Chuu? Hah? Ya, ya no tengo tiempo. Ya no tengo tiempo para un masu. Kaki siapa. Sin darse cuenta de lo que ha capturado, Chuu continúa explorando y comienza a bromear de nuevo. Hasta que algo lo deja totalmente desconcertado. Me gustaría verlos en vivo, pero no sé dónde están sus canales ni cómo se llaman. Se puede ver a una pequeña figura gris parada justo frente a él, sorprendido por la pequeña y aterradora forma humanoide, se gira y camina en la dirección opuesta, pero cuando se da vuelta, quien quiera que estuviera allí ya se ha ido. Chu finalmente comienza a revisar su investigación muy en serio y comienza a explorar el área en busca de la misteriosa figura que capturó con la cámara. Sin embargo, lo que sucede a continuación es realmente extraño. conjugate ¿Qué? ¿Qué ocurre qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en el sitio? ¿Qué ocurre en el sitio? ¿Qué ocurre en el sitio? ¿Cant llamada? Yo, intercamb ocasion something A ver si me pongo a pensar si estas cosas serán reales Porque me digo, o son muy valientes estos weyes O saben, o sea, desactuado Porque no mames, yo estoy andando en un lugar oscuro donde no hay nadie Escucho un ruido O veo a alguien que se asoma por algún lado sabiendo yo que no hay nadie más que yo Yo creo que saldría corriendo lindo y bonito de ahí Patitas me faltaría Una figura que parece una niña se mueve fuera de la vista detrás de una pared a la izquierda Pero eso no Yo veo eso sabiendo que estoy solo Y es que yo me voy a correr Pero a veces me pongo a pensar, ¿en verdad serán ciertos estos videos? Porque, o sea, como están ahí viendo que están pasando cosas y ahí siguen O sea, aquí en la casa cuando a veces te quedas solo Te pones a escuchar ruidos medio raros y te sacas de onda Ni siquiera el explorador Chu se da cuenta Pero también hay una segunda figura grande y oscura que lo observa desde la maleza a la derecha Ambas figuras parecen simplemente desaparecer en el aire en la transmisión en vivo Entonces, serán estos los espíritus de los pacientes cuyas almas nunca pudieron abandonar los terrenos del hospital ¿O acaso es la espeluznante aparición del espíritu de la enfermera holandesa? Que trágicamente se quitó la vida Ustedes son los jueces Ustedes deciden Entre la enfermera más los niños que hayan muerto en el hospital Ahí Dos Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación Para que no te pierdas de ningún video de este canal También te quiero invitar a que me regales un like Es gratis y así me ayudas a crear nuevo contenido Yo también debería de empezar a hacer esto El canal de YouTube The Beach House subió este video espeluznante el año pasado y lo tituló Fantasma real captado por la cámara Diálogo a hacer, a ver La familia visita una casa antigua y supuestamente embrujada Y mientras estaban arriba en una de las habitaciones Terminaron capturando algo que dejó a sus espectadores asustados No sé, no me siento una sensación extraña en esta habitación ¿Te sientes extraña, Becca? En realidad me siento extraña en esta habitación ¿Sí? Es que sabemos lo que sucedió aquí Y sabemos la historia detrás de ella Y en general, creo que es bastante creepy Una mujer Una mujer Pero después de revisar las imágenes Se asustaron mucho The Beach House dice que este es un fantasma real captado por la cámara Pero tú qué crees Déjame saber lo que piensas en la caja de comentarios No lo sé I don't know Pero al parecer pasó algo malo en esa casa Y por eso se aparecen las chicas El investigador paranormal Luis y el camarógrafo Odín Ah, estos son de los de terror Se propusieron explorar un orfanato abandonado en medio de un bosque Muchos niños perdieron la vida aquí en circunstancias muy extrañas Y luego otros que se quedaron aquí Afirmaron haber experimentado una aterradora actividad paranormal Los grandes edificios del orfanato fueron eventualmente abandonados Luis y Odín comienzan con su investigación en los terrenos del orfanato Pero pocos minutos después empezaron a escuchar algunas cosas muy extrañas ¿Escuchaste? Uy Ella ya se ve en unas piernas, ¿no? ¿Qué es eso? En la camarita que está puesta ya ¿Sí? Uy No, no, es como un palo Pensé que eran piernas La cámara esta que está aquí es la cámara que trae él, creo ¿Otra vez? Creo que sí Se puede escuchar un quejido espeluznante desde algún lugar de la propiedad Luis y Odín están un poco asustados por el sonido extraño Pero continúan explorando Es ahí cuando las cosas toman un giro aterrador Ese centro ¿Para qué lo ocuparían? Para hacer brujería ¿No crees que era? Algo un brujo anda por ahí Ah, no, inventes Odín, Odín, Odín Te juro que entró Hay alguien allá adentro Que no me vaya a salir un pinche sonido fuerte De repente se puede ver a alguien pasando por la ventana justo enfrente de ellos Así que corren hacia adentro Pero no hay nadie allí Después de una larga noche explorando Luis y Odín Deciden dar por terminada la noche y regresar a casa Después de muchas solicitudes de sus espectadores El equipo de terror al extremo decidió regresar al orfanato una vez más Y esta vez la aterradora actividad inexplicable solo parece intensificarse ¿Escuchó la voz del niño? Una tinta extrema Uy, no, no, macho Bestia, cabrón Luis y Odín Sienten que algo podría estar observándolos desde la oscuridad A pesar de que se sienten rodeados por una entidad que no pueden ver Continúan explorando Mientras caminan por un campo para llegar a otro edificio Ambos ven algo que les hiela la sangre ¿Ahí donde estaba detrás todo? Está como lloviendo, ¿no? Se miran las gotas de agua Ya pasó alguien Vi pasar a alguien ahí en... Sí, 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 por el vidrio Casi parece como si alguien vestido de blanco estuviera caminando a través del edificio en la colina frente a ellos Así que se apresuran hacia la estructura para investigar Pero no encuentran nada Sin embargo, cuando salen del edificio y miran hacia la colina frente a ellos Se encuentran con otra sorpresa escalofriante Mira, el perrito anda como si nada Odín, Odín Mira, mira, mira Sí, 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 lo estoy viendo, hermano No inventes ¿Sí lo tienes? Sí, lo agarré abajo No inventes, güey O sea, ¿qué pasó? Pero ahorita la repetición, a ver qué Hasta se movió las ramas Se vio cómo se subió aquí, Odín Algo pasó por acá, pero no vi Sí Pero estas ramas se movieron Una extraña forma blanca y alargada parece flotar a través del campo Ah, aquella cosa que vayan Nuevamente los exploradores corren para investigar Pero no encuentran señales de lo que capturaron en la cámara Entonces, Luis y Odín grabaron evidencia en video de la actividad paranormal que condujo a abandonar el orfanato ¿O es todo solo un engaño bien elaborado? La decisión final es tuya Puedes ver esta serie completa de dos partes Con muchos más momentos paranormales en el canal de YouTube Terror al Extremo Terror al Extremo Gracias por ver este video hasta el final Hace tiempo que lo dejas ver Suscríbete al canal Hace tiempo que había visto unos videos de Terror al Extremo también Bueno, pues hasta aquí les dejamos con el video del canal de Quizahueva Ahí les voy a dejar en la descripción, como les dije Ahí se los dejo por si ustedes quieren ir a verlo Por si quieren ir a apoyarle Sube videos todos los días Sí, todos los días sube videos porque todos los días me notifica De hecho, este creo que lo acaba de subir hace rato No, hace 10 días Pero creo que también subió video hoy Bueno, pues hasta aquí les dejo con el video Nos vemos en el próximo Ya veremos de qué será De anime De otro de terror A ver qué se me ocurre Nos vemos Bye, bye ¡Suscríbete al canal!